Para Monteleña es algo histórico que hoy tengamos al señor ministro y a la jefa de la provincia. La verdad que estamos colmados de felicidad en el sentido también de la visita y a la vez, ¿no es cierto?, de la reinauguración de este edificio. Que se trabajó, como lo mencionó el ministro, codo a codo con la provincia. Estuvimos con el arquitecto también, Marcelo Serafini, en donde con mano de obra también local. Y se llegó a una obra espectacular, en donde va a servir para los vecinos una mejor comodidad cuando asistan, ojalá que no, pero ¿no es cierto?, suelen suceder ciertas cosas en donde el vecino tiene que acudir. Y más de todo todavía para el personal. Siempre digo que el personal tiene que estar siempre con comodidades, tiene que estar, ¿no es cierto?, cómodo para poder hacer su trabajo. Y creo que hoy queda una inauguración con todas las comodidades.